Bueno señores, lamentablemente comenzamos con noticias un poco complicadas y malas para Barcelona En estos últimos días todo ha ido de mal a peor señores Si, tenemos lesionados, tenemos sancionados, bajas para los próximos encuentros, negación de público y todo por ser Barcelona Empezamos hablando de lo que le pasó a Bruno Piñatares ya que el informe médico ya ha salido Mencionan que tuvo un desplazamiento de peroné por la contusión que tuvo pero está en manos del área de fisioterapia para su lesión Entonces debe recuperarse, mínimo será que, dos, tres partidos si es una contusión leve que se pueda solucionar con la fisioterapia Otro de los jugadores que ya salió de la operación es Michael Ojo, dio sus primeras palabras y también un video donde se lo vio realizar movimientos tras ser operado Gracias a todos por sus mensajes y llamadas, la operación fue un éxito, fue parte de los que escribió el futbolista en su cuenta de Instagram en donde además posteó un video Pronta recuperación para Michael Ojos Otra de las bajas señores, si muchas bajas para Barcelona es Mario Pineda El propio técnico mencionó que lo ve difícil que juegue el domingo en Tindependiente Y lo de Piñatares será un proceso de 4 a 20 días Como los mencionaba pueden ser hasta 3 partidos No sé si eso es bueno o malo, porque lo veremos a Carcelen obviamente Y también tendrá que hacer un poco más de trabajo defensivo Nixon Molina, esperemos que respire el nivel Y para Carcelen es muy bueno, me gustaría verlo a Carcelen y si se gana la titularidad sería interesante Adonis Preciado quien sufrió una lesión en su hombro y aún se desconoce el alcance y el tiempo de recuperación que tendrá el jugador En su cuenta personal de Instagram dejó un mensaje que brinda positivismo a los hinchas Vamos familia, un partido nos quita lo que hemos venido haciendo Fue parte del mensaje de Adonis Esperemos que, no sé, se pueda solucionar Realmente estaba siendo un jugador interesante, importante dentro del once de bustos Es una jugada rápida, un error del árbitro que no te pita en ese momento Y por ende viene el gol, pero más que es una falta fuerte que debe ser pitada y amonestada enseguida Pero bueno, así es el arbitraje imperfecto dentro de la Liga Pro y más con la ausencia del VAR Y una de las cosas que ha salido a relucir en los últimos días es que Jorge Jesús menospreció a Barcelona Flamengo tuvo suerte en el sorteo, estarán en la final En lo que mencionó el técnico, el ex técnico de Flamengo Menciona, este equipo lo conozco bien, jugamos en Maracaná, ganamos 3-0 Serán a final de Libertadores de Flamengo contra Palmeiras o Atlético Mineiro Y me gusta que digan estas cosas, me gusta que vayan en contra de Barcelona Porque eso potencia las ganas de ganar Potencia a Barcelona dentro del campo Ya de seguro, Bustos está haciendo los suficientes esfuerzos para analizar al Flamengo Analizar el rival y cómo proponerle, tanto ida como vuelta Estoy seguro que será un gran partido, eso no hay duda Va a ser una pelea, es un Barcelona distinto al del año pasado Totalmente distinto, creo que ahí cae un error Pensando que es el mismo equipo Y sabiendo que hemos llegado a semifinales Derrotando y ganando tanto en fase de grupos Como en cada fase posterior Así que es un error total Desconfiar de esa manera Darle ya la victoria a Flamengo anticipada Pero bueno, que digan lo que quieran Ya se ha demostrado que Barcelona puede A mí mismo me tapó la boca Bustos, también puede hacerlo con cualquiera Y hablando de Bustos Fue suspendido, sí Fue suspendido para el partido Una fecha nada más Para el partido contra Independiente del Valle En la acta de sanciones del Comité Disciplinario Entre varias multas La organización también sancionó a Bustos Debido a reclamos indebidos en el compromiso ante Liga Entonces, ya que se puede hacer Lo conocemos a Bustos como es Eufórico, gritando, molesto Y el árbitro, obviamente El árbitro central lo sancionó Otro de los temas que me gustaría Tratar el día de hoy en este video Y también me gustaría saber tu comentario Es que, como sabemos las últimas noticias A Ecuador se le habilitó Para poder tener presencia de público en su estadio El 20% del aforo Que me parece perfecto, ¿no? Mientras que a Barcelona se le negó la entrada Se le negó las entradas, ¿no? De las personas Cuando se ha visto que se ha trabajado bien Que no han tenido ningún inconveniente Que han seguido las normas Pero bueno, Juan Zapata explicó Que Guayaquil sigue en estado de excepción Donde se prohíben eventos masivos Por más reducido que fuera el aforo del Monumental Sin cumple algo que por mandato presidencial Hay que aceptarlo Entonces, ¿debemos aceptar? El pedido de la FEP ya está Y parece que a Barcelona Va a seguir con esa negación Que me parece algo erróneo Necesitamos al público Ya se está trabajando con público en otras ligas ¿Por qué no hacerlo acá? De poquito a poquito Pero bueno, así es A Barcelona se le niega eso Cuando llegan jugadores a la selección Que provienen de Barcelona También se reniega Que no sirven Cuando están siendo fundamentales En entornos internacionales Pero así es Hay que soportar eso Y seguir apoyando al club ¿Qué te ha parecido todas estas noticias? ¿Cuál es la que más te llamó la atención? Déjalo en los comentarios Recuerda suscribirte Activar la campanita Todas esas cosas que ya sabes hacer Obviamente sígueme en mis redes sociales Para, no sé Para estar más activo ahí Puedes mandarme un mensaje de cualquier duda Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil